señoras y señores niños y niñas bienvenidos tenemos de nueva cuenta el anecdotario que les prometimos y está de regreso platanito oiga muchachos pues se los habíamos prometido salió el tema de lo que sucedió en los go karts que fue como grabamos el opening tipo go kart de lol temporada 4 son como son los promos de lol de la cuarta temporada sucedió lo platicamos en el anecdotario anterior sucedió un accidente que pudo haber sido muy catastrófico pudo haber sido de muerte grabamos la temporada completa un día antes no un día antes se grabó no fue como después grabamos la temporada después nos pusimos de acuerdo porque toda era toda una producción para grabar promos y para grabar las entrevistas y entrevistas y entonces como un mes después en una locación en el estado de méxico nos citan nos dicen va a ser tipo mario kart entonces van a tener cada quien su go kart y pues le vamos a dar eran carritos como de golf pero estaban los acondicionados para que se vieran chistosos que se vean bonitos para para los promos y estuvo la verdad el día estuvo bien divertido estuvo cansadón divertido y al final muy intenso intenso pero los carritos pensamos que no jalaban y jalaban chingón cuando nos toca dar la primera vuelta éramos el primer íbamos hasta adelante nosotros entonces fuimos los primeritos que probamos el carrito el go kart y el escorpión manejando es que manejas muy muy y qué tal al corpión al volante si estuvo estuvo bien chingón o sea estaba muy está muy divertida la pista güey tiene como una subida una empinada cabrón y unas curvas muy muy pronunciadas menos así totalmente como vueltas no totalmente y en un carrito de golf que no es tan estable como un go kart porque los go karts es muy difícil que se que se vuelten porque van a llamar jamás más al ras de piso y estos no ser un carrito de golf pero poten o sea jalaban cañón güey si jalaban chido y entonces bueno las parejas obviamente éramos las mismas que participamos en la temporada 4 y empezamos a cotorrear como wey a ver somos unos pinches niñotes todos cabrón no somos unos escuincles este de 40 50 60 en el caso de videgar hay 70 años en el caso del borrego el borrego de tener 53 55 no el tata el casasola 80 y tantos yo 42 pero wey si somos unos niños y no aparte inconscientes nos valió madre porque realmente nos estamos divirtiendo mucho si ya saben cómo son para que nos invitan empezamos como que a cotorrear y había unas tomas en individual primero hicimos como cada quien en parejas en parejas como algunas tomitas y después lo que ya fue como en el momento que más nos divertimos y que más se descontroló las cosas es cuando ponen a los cinco carritos con los diez participantes formados para emular esa competencia una carrera pero antes de hablar del accidente previo a del que vamos a platicar hoy iba a haber otro accidente muy fuerte conmigo te acuerdas que me iba a degollar a ver es que vuelvo a lo mismo los los go karts son carros chaparritos y estos son más altos de los de costumbre y entonces el techo no es tan alto no es tan alto y había un marco en sobre la pista de cuenta que viene el carrito así tú pones el carrito alex entonces viene el carrito así y aquí arriba había un marco de alumno de acero donde yo creo que ponen una televisión o una pantalla no yo creo y entonces venimos en la carrera tú y yo tú vienes manejando y yo me incó en el go kart avanzando yo en el go kart él viene de copiloto pero yo ya me había dado cuenta de ese desear cuando vengo en la recta me acuerdo wey que ahí estaba el marco y me agacho y en cuanto me agacho siento como me rosa el sombrerito a ver es que además esto es importante vamos manejando obviamente hacia enfrente y tuvo por alguna razón volto para verlo para atrás wey y de repente yo nada más veo como pero volteó pero el tema y me incó wey o sea hice prácticamente esto wey así y después de así la madre está venía aquí y así fue madre y y voltó a ver alex como diciendo no mames o sea me viste eso sí 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 o sea me da aquí me mata wey igual yo creo que tuvieras abierto la cabeza no sé como en el fuego no no sé muy fuerte si dijimos ay cabrón primera llamada de atención pero a ver vuelvo a lo pedido o sea qué chingo que les podemos platicar esto en perspectiva y cagándonos de risa pero justamente los accidentes pasan por no seguir las reglas wey nosotros andar de ociosos y desmadrosos y ya cuando nos ponen a competir o porque ni siquiera una competencia era nada más grabar como que era la competencia y sí o no y a lo que saliera el punto es que empezamos a aplicarnos porque en ese momento ya estábamos cansados fue una grabación de todo el día tipo 8 de la mañana me paré a las a la me acuerdo muy bien que me paré a las cuatro y media de la mañana a bañarme a maquillarme porque tenemos que estar a las siete de la mañana en puntito para empezar a grabar supuestamente a las ocho y empezamos a grabar creo que hasta las doce más o menos y terminamos hasta las ocho de la noche entonces para ese momento ya era la última parte en la que ya estábamos un poco cansados hartos de todo el día de estar grabando nuestras partes en individual y los promocionales y entonces como para entre nosotros revivarnos empezamos a chingarnos a jugar echar desmayos porque las grabaciones no eran durante toda la pista o sea no no crean que va aún nos van siguiendo durante toda la carrera no era un tramito nada más donde no pasan y es pegui de frente de por atrás pero eran tramitos y nosotros pues nos arrancamos toda la pista voy a darle le damos a todo el circuito para ponernos en posición otra vez pero nos chocábamos empezó así empezamos a chocarnos y hasta ya te ponían nervioso porque me van a chocar y luego la baja había una bajada que era la bajada y luego luego la curva entonces si te pegaban en esa bajada imagínate la velocidad que ibas a agarrar entonces veníamos realmente preocupados hay una parte que se derrapó este videgaray está que te acuerdas en esa bajada y se un trompito no estuvieron a punto de girar y lo controló bien videgaray iba manejando me parece ok eso es importante lo que dijo platanito entonces había un tramo que grababan pero una vez que pasábamos ese tramo ya no estábamos en cámara entonces yo sacaba mi celular para grabar y hacerles el escorpión suelto en igual de entrada se salvó mi celular de milagro güey porque en los choques salió volando salió volando entonces nosotros íbamos hasta al principio imagínate mi celular sobrevivió la pasada de cinco gokart sin que se matara que lo aplastarán dije no mames y por ahí no era nuevecito su celular lo acabas de comprar también tu celular y se va a ver cómo de repente estamos grabando y negros porque se caía y se quedó en el piso o viendo al techo no yo creo que el que empezó con este pedo de de cerrar fue el pinche cafre del borrego no cerró cabrón en una así no nos embarró se embarró contra el muro o sea como que quedó atorado el carro sí porque nos rebasaron todos llegamos al primero y terminamos hasta atrás nosotros y de ahí nos picamos más y entonces empezamos y vimos que no pasaba nada porque tenía una como protección a los lados y entonces ya empezamos a pegarnos y demás una una casa muy cagada güey cuando les este me pediste que les tomara que te tomara foto con videgaray el estaca les apague el carro porque estaba ya picándonos a ver quién quién agarraba la delantera y de repente en lo que se teaba las cámaras me dice este güey grábame grábame le apago y le quito la llave y me la escondo entonces ya a esperar a grabar y arrancan arrancamos y los güey no mames y no no pudieron arrancar entonces nos cagamos de risa porque aparte ellos preguntan algo hiciste pinche plátano güey no no eso fue después así porque esa fue la primera que le hiciste les escondí la llave les chingué las llaves y esos pendejos no saben entonces me van a regañar pero nos vamos a reír los pendejos no van a arrancar se van a quedar los pendejos tratando de prenderlo no tienen llave pendejo otra vez con problemas de todos se quejan ya pinches divos no mames ustedes hagan lo que se les dijo y ya hagan lo que se les dijo dejen de estarse quejando no mames ya güey ya no te quejes no estás de televisa güey ya ya lo superaste es un chingo me van a regañar a ver que necesitan pues pírala pírala pendejo hablanlo se entiende a la gente y a la siguiente dijo no les voy a esconder la llave porque ya se lo están esperando pero les aprieto un botón platonito para la reversa así en lugar de arrancar para adelante arrancó para atrás entonces ellos veían el carro todo bien y como que estaba rondando por ahí que hiciste pendejo que hiciste y plata y nada güey y cuando dan el la señal de arranquen pues este güey yo para adelante y estos jueces para atrás y nos íbamos cagando de risa me voy a bajar y les voy a como que me voy a tomar una foto con ellos pero tú distraerlos para que yo les pueda poner yo les digo fotos, fotos, fotos si yo les meto fotos bueno, van a traquear a todos sonríe, sonríe una rimar en plátano foto, foto y hubo una que que el carro no estaba accionado o algo así que nos dio por atrás en casa otra llamada estamos cagados unos niñotes y era una emoción y una adrenalina que ya traíamos porque realmente querías ganar y aparte no querías que te chocaran los de atrás porque si eran fuertes los golpes y aquí va una de las claves y una de las claves para que no fuera todavía peor de repente ponen a Carlita a manejar las primeras tomas eso fue al principio ajá pero empezó a preguntar yo ni me acuerdo que preguntó no una cosa así totalmente ilógica como o sea no quiero ser irrespetuoso con Carlita pero neta de niño de 5 años güey que en su vida ha manejado porque en su vida había manejado había manejado y la habían puesto a manejar dije ¿por qué estás preguntando eso Carla? ¿no sabes manejar? ¿tú volteaste güey? sí pues no cámbiense güey no mames se van a romper la madre no si hubieran roto la madre güey imagínate manejando ya y solamente porque yo le sugerí pues se cambiaron de asiento y ya Isabel manejó y Carlita se pasó del otro lado bueno como quieran no mames no sabes ni cuál es el freno ni cuál es el acelerador y dan la vuelta no me sigas dicho me estaba bien me he dado miedo la vuelta por la producción y tampoco es que Isabel manejara tan chingón que digamos no y luego Carla digo realmente Carla es muy gorda o como le decimos rellenita es este más voluminosa o como le dices creo que eres porque si dices gordita ya ahora digamos que el peso estaba desfasado entre un lugar y el otro sí güey entonces o sea esto también es importante decirlo güey si el Carlos estaba así no es falta de respeto porque también Carlita dice soy gordita o soy gorda tú eres gordo yo soy gordo no gordito no sí güey o sea con parecido a ti pues esto pasa de gordo pero si dices gordito ¿estás embarazado? no o es pasado es soy gordo no el otro en un show va un cieguito entonces me escribe un cieguito y me dice oye estuve en tu show te quiero sugerir que no nos digas cieguitos si vas a contar el chiste de un cieguito no digas va un cieguito va un ciego es porque el cieguito es querernos hacer este diferentes ajá dime ciego claro o sea ciego es ciego el punto es que se cambian de lugar para que Isabel maneje y ya que empieza a manejar la flaca nos vamos que tampoco que es gordita esa si es gordita la otra es gordita ok es como los morenos güey ¿no? los morenos si nos podemos reír de otros morenos él si puede porque ay que grosero ay no yo no soy gordito cuando veo que Isabel empieza a manejar tampoco es que Isabel fuera fitipaldi cabrón empezamos a picarnos entre nosotros estamos diciendo los tres que íbamos adelante estamos como describiendo Ray y Alexis como que hubo allí una rencilla con Casasola ¿no? con Ray y Alexis me parece entonces había una como nosotros como que le hablábamos a todos y había una tensión por ahí el punto es que Ray y Alexis como que no estaban tan entrados en el desmadre y yo creo que Isabel y Carla estaban más concentradas en no regarla en manejar bien y nosotros estábamos hechos un pinche desmadre ¿no? o sea nosotros éramos Scorpión Plátano Casasola Borrego éramos los tres carros echando un desmadre impresionante y entonces ya vamos a la cúspide de todo este pedo empezamos a hacer la carrera pasamos la parte de las cámaras y empezamos a pisarle cabrón por alguna circunstancia nos dicen que nos demos dos vueltas sí y dijeron no paren sigan para para grabar para ya no estar cortando si no ustedes dénse la vuelta y dénse la vuelta y dénse la vuelta y en eso me cierra este borrego el carro y quedo atorado y de ir hasta el principio quedamos hasta atrás y entonces el penúltimo lugar o sea quienes iban adelante de nosotros eran Carlita e Isabel las cuales pues no tenían en general mucha experiencia manejando y menos en pista de cómo se toma una curva cuando si tú has estado en las carreras hasta te le ponen los conitos ¿no? tienes que ir digamos que de donde comienza una curva hacia donde termina la otra curva haces esto no no la cierras no haces esto eso hace un un camión cuando trae una caja se abre hasta allá para poder dar la vuelta ¿me explico? y entonces voy subiendo era una subida primera y como le empiezo a acelerar de repente una pequeña rectita y la curva y en la curva ellas se abren y pues yo me voy a meter a hacer la curva a rebasarlas pero entonces de abrirse ellas se cierran güey pero se cierran justo de lado y se mete mi carro la parte de abajo en la de ellos en la de ellos en medio en la de ellas en medio y ¿quién estaba de copiloto? la la gorda Carlita entre la velocidad y la fuerza de mi carro contra ellas la curva la altura que tenían y la fuerza de peso de Carlita a ver a ver dile la delgadita güey no si pesas porque es gorda no güey se la sale volando el carro güey se da la vuelta se voltea completamente a ver tenemos carros aquí pásame unos carros esto nos va a ayudar mucho más a hacer las cosas gráficamente obviamente yo soy Itoreto ok y entonces vamos a tomar ponme la curva ok aquí está y entonces yo voy a tomar la curva para ir hacia el otro punto lo mejor que este carrito es el nuestro vamos así y en eso Carla y Isabel se abren y se ponen aquí justamente cuando nosotros vamos avanzando me meto y entonces la fuerza ¿sabes cuenta? viene Isabel ajá de este lado ajá y entonces con la fuerza que no así así viene no ¿cuál se va? es gordita así ajá mira precisamente precisamente así está el pedo la gordita y la entonces entonces con la fuerza que llevaba mi carro y que se mete justo en medio y el balance que tenía hacia el otro lado de parte de Carlita ajá se va pero Isabel sale volando sale volando Isabel te lo juro no es broma y se queda prensada Carla con su carro pero las baterías del las baterías del carro se empiezan a derramar el ácido entonces Carla estaba atrapada en una pierna y empieza a gritar y empieza a gritar y el ácido de las baterías así como de película empieza a avanzar y nosotros del otro sin ver qué estaba pasando y nosotros aquí así quedamos quedamos ahí como atorados y entonces nos bajamos los que seguían los primeros que se dieron cuenta fueron Alexis y Ray y entonces se pararon y empezó a correr Ray a ver qué onda también Alexis Alexis y tú se fueron con Isabel que estaba hasta allá hasta el muro de contención yo me quedé a voltear el coche contigo no podíamos no podíamos aparte pesa no 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 ahí te va igual ya no te acuerdas uno de los pedos que hubo Alexis se va con Isabel y tú Ray y yo tratábamos de sacar a Carlita no la podíamos jalar tenemos que mover primero el carro así y era un carrito de golf pesado empezamos a tratar de levantar el carro y adivina qué pasaba se hacía palanca con esto entonces no podíamos levantarlo porque se hacía palanca con el nuestro que estaba enclochado digamos que tenía el parking porque una vez que dejas de accionarlo se queda trabado no lo puedes avanzar y entonces estaba así y no podíamos y creo que ya fue cuando tú te subiste aquí y lo haces para atrás y ya Ray y yo volteamos el carro y jalamos a Carla pero pensábamos que el escenario iba a ser peor yo pensé sangre pensé en un hueso de fuera así una fractura expuesta dije ya valió madre es este pedo un silencio cabrón gritos porque además estábamos en ese punto donde no había nadie de cámaras no había nadie mi celular si estaba grabando y se ve como sale volando siempre estaba como viéndonos a nosotros y nada más salió volando y nada más escuchan como los gritos por ahí y nadie estaba ahí cerca en ese momento y fueron segundos pero parecieran que pasó un chingo de tiempo y tratábamos de jalarlo así con todas nuestras fuerzas no podíamos tirado en el piso gritando las baterías el ácido de las baterías porque los que logramos o quisimos ayudar sentimos el ácido en las manos nos empezó a quemar porque quema inmediatamente sientes el cómo te empieza a quemar y a picar si pues que también empezaste así el punto es que jalamos a Carlita lo único que le pasó pero por obra y gracia del Espíritu Santo fue como que se le había quedado encima como que a la hora de que se volteó el carro el go-kart ella bajó un pie por inercia por instinto para detenerse pero pues obviamente le gana el peso del carro completo y entonces le hizo palanca pero cayó y nunca se rompió nada o sea nunca hizo una palanca para que se rompiera sino en el mismo movimiento y el coche agradecía qué bueno que no me caíste no, eso no pues yo escuché eso que el coche decía gracias que no fue al revés el punto es que no le pasó nada cabrón no te voy a limpiar te voy a poner una pomada pero todos nos volteaban a ver a Alex y a mí como los ojetes como diciendo mami ustedes porque tú crees güey tú venías manejando güey y yo era tu compañero y yo todavía me acuerdo que te dije pégales pégales no sí güey o sea porque así así eran todas las vueltas no es cierto no dijimos pégales pégales fue sin querer fue sin querer queriendo no no porque todas las vueltas eran dale güey que no pasen sí sentí gacho obviamente pero creo que me ayudó mucho justo con Isabel acabada de grabarlo de cuando nadie me ve entonces ya nos llevamos no la conocía pero ya en ese momento ya nos llevábamos más ya habíamos hecho lo del perro ya habíamos hecho lo de Tepito ya habíamos hecho varias cosas y habíamos platicado muy bien entonces ella sabía que no fue mi intención irle a romper a su madre y Carla se lleva pesado digo que no se lleve pesado no con Carla no me llevo tan pesado fíjate pero ella sí se lleva pesado con todo y entonces obviamente ellas sabían que no era mi intención Isabel salió volando pero lejos no es que Carla ella sí fue como ella venía del otro lado ella sí fue como catapulta güey pero cayó bien o sea cayó como de digo era a mí me caía mal y ahí cayó bien fue la primera vez que dije caí bien sí cayó bien ahí sí cayó bien ahí sí cayó bien o sea si no si vieron toda la temporada de LOL y no les cayó bien ahí sí ahí sí solo fue el susto de ver a Carlita ah pero me habías llevado a los pinches perros verdad fue el karma de la vida entonces metió bien las manos güey y no se rompió o sea pudo haberse dado en la cara o contra el muro de contención o algo así y entonces pues resultó güey que todo fue super fresa obviamente llegaron los paramédicos después y le empezaron a revisar y por más que le le checaban y le y le masajeaban no tenía nada roto está perfecto fue culpa de esos pendejos de allá ok pero realmente estamos en una pista de go-karts pero hagan de cuenta que pareció un accidente de carretera güey así un coche volteado chocados heridos paramédicos gente limpiando el ácido de la carretera güey para no 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 una tensión durísima nada más que le vamos a tener que cobrar las pilas porque le sonrió todo el pinche que están a perder el pinche caro estas viejas ahí están las imágenes si se le ve como morado y el tobillo ya hinchado ya hinchado ya lo tenía desde antes del accidente pero si se le hinchó más eso sí eso sí vean la velocidad vean la velocidad a la que venimos güey o sea escucha escuchen los gritos de terror de carla es que si eran gritos de o sea ya mi pierna se me rompió mi pierna mi pierna no sabíamos mi pierna mi pierna se me salió se me rompió o mi pierna no me han dado de comer no sé no sabíamos estamos espantados no mi pierna oye y sabes que ya después de porque si fue un momento de de terror Alex y luego ya escuchar a carla y a isabel riéndose como que puta fue lo que ya fue relajando todo el el momento porque si está la fórmula de la de la comedia es si alguien se cae y se levanta es comedia si se queda del piso es tragedia se levantaron y se cagaron de risa y ya por eso todos nos estamos cagando sí pero es tragedia pero a los dos días ya va a ser risa porque si las peores tragedias bueno dímelo pues entonces no va a ser toda la comedia no 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 la verdad es que ¿a qué ibas a decirnos de tragedias y chistes? no ahorita en esta en el doctorio no que estés de buena onda no fue ¿tú qué sentiste Alex? pues te digo primero sin preocupación como la adrenalina de que deba ayudar y ahí se vio mis músculos como levanté todo así pero el hecho de estar escuchando como los gritos fue como puta madre ¿qué pasó? sí me sentí un poquito culpable obviamente porque dije güey o sea fue un accidente obviamente no era mi intención pero si si les pasó algo aunque sea un accidente ya después lo analizas y ves todas esas circunstancias que es un carro más alto que el peso de Carla no ayudó en esa curva que no sabe manejar no hables de pesos que Isabel no agarró bien la curva o sea se juntaron muchas circunstancias en las cuales todos tuvimos y la imprudencia de todos güey una porque si ya estábamos era una consecuencia de que estábamos echando mucho desmadre entonces cada quien tenía un porcentaje de responsabilidad entonces también las caras de los demás era como de madre si nos pasamos ¿no? fue como no debimos de empezar a echar tanto desmadre porque pues pasó lo que sucedió yo ahí me sentí incómodo de ser toníaco y yo decía no, no ¿cómo hiciste eso? o sea hay límites y tú los excediste ahí en tu hogar me pasó lo mismo con un chiste que un día te escuché no, que la chingada no, man pero afortunadamente pasó todo Alex y creo que el promo quedó bien padre ¿no? quedó muy padre me siguen hablando Isabel y Carla que es lo importante pues bueno podemos contarlo y podemos cagarnos de risa y echar mucho desmadre pero si estuvo cabrón y seguimos grabando ¿eh? ya no en la pista no, ya hubieron como ya era lo último de la pista ¿no? pláticas entre nosotros y ya y esta parte en donde estamos como parados nada más y que estamos como bailando si ya todos ya abajo de los de los carros baja que padre que hagas estos anecdotarios amigos donde donde si donde se recuerde todo porque hay cosas que la gente no ve y no va a ver jamás si no se hiciera esto o sea LOL jamás va a sacar vean el accidente o vamos a hablar de cómo fue un accidente jamás lo va a hablar y gracias a a esta idea pues está le estás dando a la gente más material de cómo es una grabación y de lo que sucede a veces y durante después este pues tú bueno pues sí la verdad es que sí no se pierdan LOL cuarta temporada denle un repasón a a a los videos y e imagínense lo que les acabamos de platicar ya con accidente y todo uff sí vean está está completito también el escorpión suelto en LOL entonces estamos ahí bueno está el escorpión en camerino con Eugenio con Platanito en la casa detrás de cámaras con todos los promos que hicimos está muy cagado nos lo pasamos muy bien está bien mamado este cabrón güey güey me cargó cabrón en un triciclo este güey sí lo cargué es que hubo sesión de fotógrafo güey hablar también de eso está bien padre todo lo que eso va a ser en el tercer anecdotario por fin Platanito me cae chingón güey por fin nos hemos convertido en mejores amigos yo pensaba que eras bien nefasto pero hoy me enseñaste que eres verdaderamente una buena persona mi hijo yo soy Platanito ¿cómo vas a ser Platanito? tú lárgate pinche impostor de mierda yo soy Platanito ¿cómo vas a ser Platanito? a ver no mames claramente se vete a ese chúpame los huevos chúpame los huevos este es el Platanito verdaderamente por fin Platanito ¿qué quieres? ¿quieres una foto? dale un pinche autógrafo a este pinche impostor de mierda es que yo soy te lo juro mira a ver ríete claramente se vete a este güey es el original entonces la última obviamente este es Platanito el verdadero el original no se dejen engañar amigos güey las sesiones de fotos la preparación el maquillaje el llegar a tu camper el desayuno la comida la cena y el frío que hacía güey porque grabamos en unos estudios allá en la parte alta de un cerro de las montañas y se pinche frío cañón se sentía chido llovió ¿te acuerdas? que nos metían los tapados de los ojos no podemos ver nada bien raro quien esté diciendo que el pinche estaca es chaparrito no mames vean güey es enorme el cabrón tan tan ya viste los ranquitos a huevo ahí ya me subiendo estaca por favor una más que si le ponen otros 3 kilos de caja por favor ahí está ahora sí ya viste que chingón a huevo para compensar este pinche enano de mierda otro pequeño paso para atrás tantitito señor uno más ahí estamos gracias platanito muchas gracias gracias a mí veanos en LOL está muy cagado se van a divertir cuarta temporada nos vemos en el cine adiós chau 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 Gracias por ver el video.